¡Hablemos de Iquique! ¡Este sábado, 21 de julio a las 22 horas, desde la casa del deportista de Iquique! Festival de bailes y canciones en rojo. ¡Fama contra fama! Porque la noche del sábado ya cambió de color. Esta noche se viene con todo. Y usted no se la puede perder. Y desde las 19 horas, al rojo vivo con pipo y zumo. En Televisión Nacional de Chile. Este sábado, 21 de julio, 22 horas. Ahí estaremos todos. Y desde las 7 de la tarde, zumo y pico al rojo vivo. Y a las 10 de la noche, festival de bailes y canciones en la casa del deportista en Iquique. Tercera generación posible.